Con eventos culturales, poéticos, artísticos y populares, docentes, alumnos y la dirección académica de los distintos centros escolares, demostraron la nicaraguanidad y el orgullo ante la conmemoración del Día de la Hispanidad, que representa el nacimiento de la identidad, producto del encuentro y fusión que dio origen a los pueblos surgidos por el descubrimiento del continente americano y de la colonización que los españoles propiciaron, convirtiéndose en una efeméride que es celebrada en diferentes países del mundo. Estamos celebrando el mes de la humanidad, el encuentro de dos mundos, el encuentro de las culturas y resaltando en ello los valores que significan no solo la celebración, sino la participación de los padres de familiares, la comunidad educativa y del pueblo de Granada. El denominado Día de la Raza supuso cambios trascendentales, herencia que debe ser transmitida a los estudiantes y a cada nicaragüense, con la finalidad de que estos dominen cuáles fueron las acciones que contribuyeron o no a esta nación, a su cultura y a su lengua. ¿Qué significan las razas, el motivo? Por eso se escogieron las candidatas Chiloquitos, Mismay, que es la reina y el centro secundaria. Y entre ellas fue la traescolada, cada grado con su categoría ya, para que así se emblemaran en lo que es más que toda la humanidad y sobre todo lo que viene a ser parte de nuestra raza y cultura. El 12 de octubre, en vez de la hispanidad, Día de la Hispanidad, ir resaltando los valores en los jóvenes, tanto en primaria, secundaria, la comunidad en sí. Para los hispanos parlantes, la familia es uno de los componentes más importantes de esta sociedad, por los lazos, por los valores, por la fuerza que significa a este país. Por tanto, esta parte de la historia remarca el proceso que se vivió durante el impase de la inmigración, adaptación, entre el saqueo, beneficios y otras situaciones complejas que atravesaron en aquella época. Oficialmente el Día de la Hispanidad aquí es celebrado cada 12 de octubre, ritos patrióticos que cobran mayor relevancia porque se recuerda la procedencia de las raíces de quienes habitan este continente americano. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.